Sam, quiero que estés conmigo en Lionheart Wrestling Association. Sé el talento que tú tienes, como que eres mi hijo, y sé que lo que tú te propones siempre lo logras. Pero el camino no va a ser fácil. Para llegar a la cima vas a tener que llamarte como cuando yo era joven y me sabés que me entré a este mundo de la lucha libre. Para poder viajar el mundo y ganar todos los campeonatos que he ganado alrededor del mundo, yo hay que llamarte. Así que tú vas a hacer lo mismo. Pero, ¿sabes qué? Yo sé que tú lo vas a lograr. Porque el talento a ti no te falta. No te preocupes, Fabi. I'm going to make it happen. Me trajiste a Lionheart Wrestling porque trajiste en el talento que tengo. So I'm going to make it happen. La legacía de Apolo, yo sé que es grande. So I'm going to make it, I'm going to show you para trabajar lo más fuerte que pueda en Lionheart Wrestling para enseñarte that I have it within me. Yo sé, yo conseguí tu palabra. Recuerda, para mí eres Sam porque eres mi hijo. Para el mundo eres Apolo Junior. Mi legacía está en tus hombros. Y yo sé que tú vas a llegar lejos en este mundo de la lucha libre. ¿No sabes qué? Vamos a hacer algo. Entra, vamos a entrenar. 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 Entra, vamos a entrenar.